Lo que tú estás utilizando, ¿por qué lo encuentras natural o por qué no lo encuentras natural? Y es que la discriminación a través de herramientas lingüísticas se produce básicamente a través de tres mecanismos. Y además es muy interesante conocer esos mecanismos porque no se producen solamente en la lengua española. Entonces, tú ves que hay invisibilización y sabes que se está discriminando a quien se invisibiliza. Esa invisibilización en castellano se hace a través del masculino genérico, principalmente, también de otras herramientas que enumeran. Pero, ¿se produce invisibilización? Sí, pues está discriminando. ¿Se produce una subordinación? Es decir, no estoy invisibilizando porque nombro, pero ¿en qué orden nombro? ¿Cómo nombro lo que estoy nombrando? ¿Lo estoy nombrando como autónomo o lo estoy nombrando en una jerarquía en la que es lo segundo o lo último? Como cuando estamos aprendiendo a convivir y a expresarnos y decimos, es que yo y mi madre o yo y mi tía o yo y te dicen o a mí me decían. Después he sabido que en otro sitio lo invierte, pero el resultado es el mismo. El burro delante para que no se espante. O la burra detrás para que no se espante. Ya depende de quién quiera ser el burro, si es yo o la gente que acompaña. Bueno, el caso es que es lo mismo, ¿no? El burro delante para que no se espante. Lo primero, lo importante eres tú o lo importante es la otra gente a la que nombra y tú te pones en segundo lugar. Y yo pensé, cuando pensaba en lenguaje no sexista, decía, bueno, pues lo de la verdad es lo mismo, ¿no? El burro delante para que no se espante. Han dicho el hombre siempre delante. Pues no he sido yo quien lo ha puesto de burro. Han sido ellos solicos que han hecho la norma. Ahí lo lleváis. Pero eso también es una forma de discriminación. O sea, estar nombrando, pero estar nombrando siempre en segundo lugar. Cuando dicen, bueno, vale, que se nombre a las mujeres delante, pero solo por cortesía. Entonces admiten, damas y caballeros y señoras y señores. Pero en cualquier otro caso, si hay una enumeración, pues el masculino va delante. O sea, el solo hombre tiene ya que concordar en masculino. Así que a veces invisibiliza, otras veces nombra, pero nombra de una manera jerarquizada. Y a lo mejor están nombrando a las mujeres, pero dicen, la mujer de, la novia de, la madre de. Pues la están nombrando en función de un señor o en función de otra persona. Y en otras ocasiones lo que pasa es que hay gente que en un intento de hacerlo no sexista, desdobla y sistemáticamente pone el masculino delante del hombre y la mujer en los niños y la niña en los andaluzas y la andaluza dice, pues mira, otra vez. Está nombrando, pues ahí hay una discriminación. Así que discrimina cuando no nombras o cuando dejas de nombrar algo que ya se ha nombrado y decides no nombrarlo, pero el caso es que no lo estás nombrando. Esto discrimina cuando pone en segundo lugar o cuando jerarquiza de una manera que a una mujer o bien a una persona, tenerse a un colectivo que ha estado tradicionalmente en situación de discriminación, las personas con discapacidad, por ejemplo, y las pone sistemáticamente en segundo lugar o en relación con otra, dependiendo de ella, pero también puedes estar discriminando cuando nombras todo de una forma tan neutra o nombras todo con tantos circunloquios para no caer en el sexismo que estás permitiendo que quien te escuche lo interprete de acuerdo a su propio marco conceptual, que va a ser masculinizado o va a ser androcéntrico o va a ser heteronormativo, un ejemplo. Lo estoy diciendo de memoria y puede que haya cambiado de mayo o así, que lo miré por última vez, a ahora. Pero cuando se define matrimonio en el diccionario de la Real Academia, pues dice en primer lugar, unión entre hombre y mujer, o no, si unión entre hombre y mujer, no sé qué, no sé qué, cuando, con efectos legales, la primera acepción, que había sido la única, pero cuando se permitió, y ojo, lo de permitió, porque así lo explicaban ellos en su introducción a las novedades, cuando se permitió el matrimonio entre personas del mismo sexo, porque ya sabemos que esa gente depravada hay que darles permiso para hacer cosas que la gente normal sí hace, que debe de ser lo que subyacía a esa manera de pensar cuando usaron el verbo permitir, ¿no? Y introdujeron una segunda acepción que era, en algunas legislaciones, unión legal entre personas del mismo sexo. Y me preguntaba yo, claro, tú dices, bueno, unión entre hombre y mujer, ya sabemos que ellos siempre ponen al hombre delante, pues están nombrando a los hombres, están nombrando a las mujeres, después nombran a las personas del mismo sexo, ya, pero es que, porque tenéis que decir, primero, en algunas legislaciones, esa coletilla de avisar, que no es en todas partes, porque son gente rara, que hace cosas regulares, en algunas legislaciones cuando se podría haber puesto, matrimonio, unión legal entre dos personas, chimpum, pero tú dices, o sea, que eso habría sido lo ideal, ¿no? Dices, unión legal entre dos personas, que se mezclen entre sí, como desde la gana, ¿qué tiene que decir el diccionario? Entonces, como yo soy muy de meter el dedito, pregunté, que por qué ponía en algunas legislaciones, y me dijo, es que es un contrato, y al ser un contrato, no se regula igual en todas partes, y estuvo a punto de decirle, ojo, gracias, no habría caído nunca, en algunas legislaciones, es que en unos sí, en otros no, gracias, ¿no? Pero bueno, les dije, bueno, ya, pero es que hay un montón de contratos en el diccionario, y es el único en el que dice en algunas legislaciones, porque cuando define feminicidio, que en algunas legislaciones es un delito y en otras no, no lo dice, por ejemplo. Entonces, ¿por qué ahí se había esa necesidad? Pues porque lo contemplan de otra forma, pero ¿qué peligro hay si hubieran puesto la definición de unión legal entre dos personas? Que quien tenga una visión muy tradicional, habría pensado solamente en una mujer y un hombre. Casi seguro. Y eso nos pasa muchas veces. Ese error lo cometemos en nuestro afán de hacerlo todo aséptico, de no molestar a nadie, empezamos a poner personas a tutiplén, y personas que, y venga personas, y más personas, y personas. Pues ¿qué pasa? Que tú has dejado el marco conceptual de quien está leyendo y tal. Tú has hecho un esfuerzo por dejarlo todo neutro, pero si ese marco conceptual sigue siendo el mismo que había, o la persona que le va a interpretar en un marco discriminatorio, tú no has conseguido el efecto de cambiarle el chip a esa persona, de reflejar exactamente la realidad que quería reflejar. Y esa es la tercera forma de discriminación. La tercera forma de discriminación se produce cuando todo está en neutro y todo está en aséptico, que quien interpreta, o sea, tú no dices lo que quieres por el motivo que sea, porque no alcanzas a hacerlo bien, o porque no tienes las herramientas suficientes, o porque crees que no te has parado a pensar, y estás discriminando porque lo has dejado todo tan neutro, que por desgracia, en un marco, en una sociedad machista, los neutros se van a interpretar como masculinos, sistemáticamente. Porque nuestro marco conceptual es androcéntrico, porque nuestro marco conceptual es, en este caso, por ejemplo, en el caso de los matrimonios, heteronormativo, y yo, ¿ahora habéis escuchado alguna vez la adivinanza esa de las eminencias? Pues, un padre y un hijo, le estoy diciendo a memoria, ahora me tiré la pata y le tiré la solución. Eso me pasa por no sacar los papeles. Bueno, esa no estaba ahí también. Un padre y un hijo van en un coche, tienen un accidente, llega un equipo de emergencia y dice, el padre ha muerto, el hijo está muy grave, hay que llevarlo al hospital. Él lo lleva a un hospital en el que hay una eminencia que se dedica a ese tipo de operaciones, cuando la eminencia llega y ve al niño, dice, no puedo operarlo, es mi hijo. ¿Qué pasa ahí? Si el padre se ha matado y llega el padre y dice, no puedo operarlo, es mi hijo. Es la madre. Pues, lo primero que piensa todo el mundo es, es la madre. O el otro padre. Caramba, que te lo están diciendo. Que es que pueden ser dos padres. Bueno, hago la adivinanza cada vez, en cada curso y rara vez alguien me ha dicho como primera opción es que es un matrimonio de dos hombres o es una pareja de dos hombres que tiene un hijo. ¿Por qué? Pues porque nuestro marco conceptual, incluso en las personas menos discriminatorias, es heteronormativo. Y en nuestra cabeza, por nuestra configuración, por nuestra educación, la familia es el papá, la mamá, la niña o el niño y ya pues se me pone algún perrete o algún gato que haya por allí, ¿no? Pero cuando te ponen el padre y el hijo, automáticamente lo que te falta es la madre. En defecto, con prisa, si no te dan tiempo a pensar, ahí lo que falta es la madre para tener la familia feliz. Entonces, pues es lo primero que te viene a la cabeza. Y eso es la tercera forma de discriminación, es la más subliminal y en la que cuesta más trabajo esquivar. Entonces, hay que ir como por fase. Y yo intento en el libro dejarlo muy claro todo el rato porque no sirve para analizar la lengua española pero también para analizar otras lenguas. Porque si tú ves que invisibilizan, que ponen de manera jerarquizada o que el marco conceptual puede interpretar de una forma discriminatoria y eso lo puedes saber, domines la lengua que domines. Tú que dominas el vallero seguramente podrías aplicar ese análisis también. Y esa ha sido también mi intención porque tengo muchísimas preguntas de profesorado español como lengua extranjera que intentan encontrar matices para poder explicar las pautas de no discriminación a personas que no tienen todavía un dominio del castellano. Entonces, ese marco me han contado después que les ha sido muy útil, que les ha servido muy bien para poder aplicarlo y para poder hacer práctico porque al final si nos quedamos en la teoría